Nos encontramos en la lancha. ¿Cómo se llama esta lancha? Primeramente quiero presentarles al capitán. ¿Cuál es su nombre, capitán? Bertoldo García, para sus familias. Bertoldo García. ¿Dónde nos encontramos? Nos encontramos en la isla de San Martín. ¿Qué viene siendo? Al norte de la bahía de San Quintín. Estamos tratando de capturar algunos peces ahorita. Aquí, compañero, con la caña. Parece que trae algo, pero no. ¿Y qué se pesca por aquí, capitán? Estamos tratando de capturar el jurel, el bonita, el balacuda. Son los que habitan por aquí. Hay mucha cabrilla, también aquí en esta isla, es la langosta. También hay langosta. No la podemos capturar ahorita. Es otro tipo de pesca. Es otro tipo de pesca. Es otro tipo de pesca. Parece que no venía nada. Estamos por enviar nuevamente el anzuelo. Ahí lo van a usar el capitán. Ahí vemos la técnica. En la que pesca. Ahí vemos la técnica. En la que pesca. ¿Por qué no podemos capturar lo que es la langosta? Lo que pasa aquí es que esta isla está concesionada para lo que es la captura de la langosta. Así es. Y hay personas lugareños de aquí de la zona. Y a eso se dedican. Para atacar la langosta. ¿Y cómo capturan a la langosta? Bien. Puedes hacer unas tomas ahorita. Ahí hay unas huellas. Sí. Una huellas azul. Y allá atrás hay otra. Sí. Allá se ven las huellas. Pilecean. Sí. Y ponen el esqueleto ahí adentro de la rampa. Y es lo que les gusta la langosta. Es como se pesca. Se atrapa la langosta. Parece que... Aquel compañero Moacet ya pescó algo. Sí. Sí capitán. Moacet. Lo que pasa es que... Ya viene trabajando. Me parece que... Se captura algo. Se captura algo. Se va a escuchar. Aquí le ponen una de arme que tiene el... No. Se va a escuchar así. Cuando se atrapa... Ahí... Se escucha. Sí. Se escucha que... Ahí sabe. Así es. Se lo aviso. Sí. La caña se hace así. Porque viene... Venemos a arrastrarnos lo que es un policán. Es mucha langosta la que hay por acá. Sí. La verdad sí. La verdad que sí. Se ve bastante langosta. Hay mucho erizo. Hay mucho... Lo que es este... Bueno. Anteriormente había mucho abulón. Ahorita ya lo que hacen es... Lo están cultivando. Lo están cuidando. Porque está muy pequeño. Sí. El abulón. Lo están cuidando. Y... Próximamente. En algunos años más. Se espera que ya haya... De buenas medidas para ya... El consumo. Para... Comercializarlo ya. Así es. Porque se ve muy poco abulón en esta... En esta fecha, ¿verdad? Ya la verdad sí. Pues se ha ido... Se... Anteriormente... Este... Se estuvo... Consumiendo. Se estuvieron capturando abulones de... Que... Que no daban la talla. Y entonces... Hubo años que... Que la verdad sí le pegaron muy duro aquí. Y ya no... No se escaseó. Ahorita ya... Lo que están haciendo... Las mismas cooperativas. Están cuidando... Las tallas. Están... Están... Este... Haciendo lo que crezca. Para que sí... Ya... Ya poderlo... Ya poderlo comercializar más adelante. Ok. En un rato más... Seguimos... Comentando.